Ligüen Producciones presenta Expreso Tango Club Tango, soy tango La sheca de la vida, el barrio, la esquina El amor, el amor perdido, me abandono, de llovizna Tango, soy tango Expreso Tango Club Conduce Némesis Chagallo Bienvenidos querida audiencia a este nuevo programa del Expreso Tango Club Un placer volvernos a encontrar y vamos a disfrutar en el transitar de este lindo Expreso En la orquesta de Raúl Garelo Escuchamos Bandoneón a Ravalero 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Bueno, traemos a la escucha entonces un temazo que Mario Batistela nos escribe y como tantos otros tangos parecen del día a día, que lo escribieron ayer nomás, ¿no? Les traemos para que disfruten de Bronca, la orquesta de Osvaldo Pugliese, canta Alfredo Bellucci. ¡Gracias por ver el video! Por seguir a mi conciencia estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es el tiempo de Colón. Los cortes pasos de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la decencia la tiraron en el tacho en la basura y el amor a la cultura, todo es grupo puro pleb. Que pasa en este país, que pasa mi Dios, que nos venimos tan abajo, que etapa que nos metió el año sesenta y dos. Que pasa, que signo infernal lo arrastra el dolor, que ni entre hermanos se entienden en esta troz confusión, que si falta la guita, que si no hay más lealtad, y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha que arrojada, ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna y ninguno se resigna quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el bando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, satan a cesta de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, me tarde que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir. Complaciendo a nuestra querida oyente Nelly, vamos a escuchar Tormenta por la Orquesta de Canaro. ¡Gracias! 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 Tango. 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 Expreso Tango Club. Y les traemos al grandioso Rubén Juárez, con aquel bandoñón tan blanco como particularidad, contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar Fréname este absurdo girar en la noria Moliendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo balurdo que invite a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y este olor ha muerto de mi soledad Contame una historia Mentime al oído La fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Vólcame en la curda Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Batime que existen amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos con tela que se abren el pecho Si ven que la vida te puso en el riel Contame la justa de un lecho de rosas Estoy tan cansado de andar por andar Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alma ponerme un disperaz Contame una historia Vos que sos mi hermano Vólcame en la curda Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Pasamos a los anuncios para los bailarines de la comarca Aquellos que quieran ir a bailar A despuntar el vicio en alguna milonguita o práctica Podemos encontrarnos este viernes de 15 a 17 horas Con Paula y Mauro en el CC2 Con la práctica de tango Y por la noche En el Deportivo Patagones La nueva propuesta de Carlos Quintero y Nani Valdés Práctica tango club A partir de las 21 horas Recuerden que es con antelación La inscripción Y pueden llamar a los teléfonos 15 55 1932 O 15 50 01 83 Para reservar sus lugares Y lo que se viene Nos extendemos un poquito más Para darle una mano Un empujoncito Y allá nos vamos con todo el envión Les voy anticipando con mucha gente de la provincia Que es la idea De ir acortando kilómetros Y encontrarnos en los abrazos Ahora que se puede De a poquito Hay un foro de 70 personas Ya hay un cupo copado Así que tienen su silla asegurada Unas 40 Así que quedan poquititos lugares Quienes quieran Contactarse para viajar Se comunican conmigo al 29 20 15 41 52 68 Dedicamos en esta edición del Expreso Un hermoso Vals A mi amada Dorita Orengo La dama del bandoneón de toda la comarca Ponemos a la escucha Corazón de Oro Corazón de Oro Corazón de Oro Corazón de Oro ¡Gracias! 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 Pa' que la bailen, vamos a escuchar La Huella de Rodolfo Biaggi. Música 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 Expreso Tango Y nos vamos al segmento de las nuevas orquestas Que van insertándose en el tango Y en nuestra época Actualizándonos Y trayendo por supuesto Sus repertorios y sonando Digamos que están en vigencia Las orquestas vigentes Hoy por hoy Con todos sus intérpretes Y le vamos a hablar ni más ni menos Que de un cuarteto Con la formación clásica Compuesta por violín, guitarra, piano Bandoneón y cantor Además, este cuarteto Tiene como particularidad Que está rescatando Y es lo que más me gusta también De esto que De lo que generan las nuevas orquestas Está rescatando aquella función Del presentador de las orquestas El presentador era quien Hacía, como bien dice la palabra Ese rol de presentar a la orquesta Que iba a interpretar Aquellos tangos en las milongas Pero también De tanto en tanto Hacía un recitado Referente a la pieza musical Que se iba a interpretar O al cantante Que contaba Por lo general O relataba una historia Vamos a hablar más adelante De los presentadores Y vamos a rescatar Un gran presentador local Que tenemos O tuvimos Dentro de De también nuestra Comunidad tanguera Por así llamarlo En la comarca Hablamos de De aquella gran orquesta Que supo sonar En las épocas de oro Ni más ni menos Que el cuarteto amanecer Hablamos Punto al margen Rescato Y vuelvo a mencionarles Acá en esta oportunidad Hablo de De esta figura Que está rescatando La orquesta mulenga Y la base de la mano De ni más ni menos Que el negrito Mela Un excelente Excelente presentador Muy conocido Y además Un milonguero De esos abrazos Lindos Que te encontrás Por la vida Así que Vamos a la interpretación De esta orquesta Que toma clásicos De tangos De la época dorada De los 40 En esta oportunidad Hablo ni más ni menos Que de un tangazo Adiós pampa mía Presentado Por el negrito Mela Y la voz Del cantante Del cuarteto mulenga Es Maximiliano Agüero Ahora va Adiós pampa mía Tango que rescata flores Canaro y Mariano Mores Compusieron con maestría Y hubo pelay La poesía Es la querencia Es matiz Representa la raíz De algún recuerdo Ancestral Porque el tango Es federal Se baila Todo el país Alcestral De un recuerdo Gracias por ver el video. Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, a ver a dónde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Adiós. Y al irme dejo la vida, adiós. Adiós. Dejo la vida y me voy. Adiós. Adiós. Pampa mía, me voy. Dejo la vida y me voy. Tango. Tango. Soy tango. Expreso Tango Club. Conduce Némesis Chagallo. Un placer que me hayan acompañado en este viaje y acompañarlos ustedes. Como no, con tangos, milongas y vals en las interpretaciones de excelentes orquestas y impresionantes cantantes. Espero haya sido de su agrado y ansiosa el próximo reencuentro del Expreso Tango Club. Lo scrap, Chagallo. Itaño. Pocah. Chagallo. 人. . Yo no soy myślę el cambio industrial辛 Hebrews Levitz.